Y bienvenidos sean todos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy chicos les voy a enseñar como ser unos pros en este juego Para que sean duros, 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 duros de verdad No se cuando fue pero no hace mucho Vi un comentario de ustedes que decía Oye bro como yo puedo hacer para ganarle a mi amigo Porque estoy en un concurso y quiero llegar primero a un millon Pues les voy a enseñar como llegar a un millon en muy poco tiempo Les voy a decir como llegar rapidamente Es mas no es siquiera un millon Les voy a ayudar a llegar a estas cifras que traigo yo Así que dentro video Ok al momento de empezar no tenemos nada No tenemos un solo centavo Lo que tenemos que hacer es clic 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 en la pantalla Y conseguir un poquito de dinero Y pues de vez en cuando ir mejorándolo No se como se le dice esto pero La opción que aparece aquí donde estoy tocando Siempre debe aparecer algo aquí si no lo tienen al 10 Deben ir mejorándolo para conseguir cada vez por cada clic Conseguir mas dinero O sea cuando empiezan creo que les dan un centavo por clic Pero pueden ir haciéndolos También es rentable Muy rentable Descargarse un auto clic Eso va a funcionar Y después que tengan suficiente dinero Vienen aquí y compran el shop Este primer negocio que tienen Lo compran Después ahorran un poquito mas Compran el factory Después el taxi Y ahí pues los dejan Y siguen haciendo clic 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 en la pantalla Pero no necesariamente Durar varios tiempos haciendo clic Solamente suficiente dinero Para ahorrar capital Pero esto aquí Donde está 10 por clic Tienen que mejorarlo al máximo Porque eso es importante Para reducir el tiempo de hacer clic en la pantalla Y después de eso también chicos Recuerden Tienen que venir Y comprarse El car dealership Este negocio es muy bueno Muy rentable De hecho Tengo un tutorial en el canal Donde enseño A sacarle el máximo provecho Y donde también pongo los precios de los vehículos Así que pasen a verlo Y también esto es lo que van a hacer Compran el shop Luego la fábrica Luego el taxi Y después el car dealership Porque esto realmente Les va a salir bien rentable Yo soy de los que dicen Que es mejor tener el dinero trabajando Que dejarlo durmiendo Por eso es que tenemos que venir aquí A la opción de investing Y empezar a investir Ya sea en las acciones En real estate O en criptomonedas Pues aquí les va un pequeño tutorial Lo primero que hacemos Con el dinero que ya hemos generado De las empresas Es venir aquí a Heidel's Dividend Darle a la primera empresa que sale Y comprar cuando el precio Este muy bajito O sea aquí no está tan bajo Pero se podría comprar Y vender cuando suba Porque esta empresa Suele subir a 27 Y venderlo ahí Pero primero Tienen que investigar eso O sea Tienen que verlo Porque no siempre sale igual Cuando descargue el juego Por primera vez El juego El precio bajaba A una hora específica Y subía a otra hora específica O sea Eso tiene un horario Que lo hace en específico Pero no lo hace En todos los dispositivos igual Así que tienes que venir Y ver si Cuando es que baja Y cuando es que sube Y así generar las ganancias Y lo que van a hacer Es que van a comprar Cuando el precio Este bajo Y van a vender Cuando este alto Y así van a hacer negocios Van a conseguir Muchas ganancias Y aparte de eso También eso les va a generar Dividendos O sea que aparte De lo que ya tienen invertido Un porcentaje De lo que tienen invertido Se les retornará A su billetera Para ustedes Poder seguir invirtiendo Otro medio de ingreso Podrían ser Los real estate O sea Comprar casas Para mejorarlos Y venderlos O simplemente Comprarlos Y tenerlos aquí Que genere También tenemos Los criptomonedas Que esto es parecido A lo primero Que les expliqué Que solamente Tienen que comprar Cuando esté bajo Y venderlo Cuando esté alto La diferencia Que tiene este Con el primero Es que este No te va a generar Unos dividendos Por hora Solamente Va a generar El porcentaje Que has invertido Y ya Pero igual Es rentable O sea Es muy rentable Ya después De tener un tiempo Invirtiendo Y consiguiendo dinero Y así invirtiendo En las acciones Criptomonedas Y real estate Lo que haremos ahora Se hará Crear nuestro primer banco Exactamente así El banco Es que nos va a catapultar Hacia arriba Esto va a tomar tiempo Lo sé Puede tomarte Una semana incluso Pero es rentable Así que lo que vamos a hacer Es mejorarlo Y todo eso Y ponerles Las buenas configuraciones Si necesitas un video Para saber Las mejores configuraciones Aquí en la tarjeta Te dejaré un video Para que lo puedas ver Y pues chicos Después de eso Es tal cual Lo que vamos a seguir haciendo A comprar todo eso Mejorar Hacer exactamente Lo que les he enseñado En el video Y pues seguir haciendo eso Y la verdad Les va a generar Las ganancias Y con el tiempo Van a llegar a tener esto Pero es un juego Para personas Con paciencia Si crees que vas a llegar A 86 trillones El primer día Pues te jodiste hermano Porque no es así No vas a llegar así El primer día Esto es para las personas Que realmente amen Este simulador de juego O sea Este simulador Te hace sentirte Como un millonario O sea Tienes que amarlo En la vida real La persona La gente No consigue dinero Así de fácil Así que Ya sabes Tienes que Dejarle su tiempo Dedicarle su tiempo Esto puede tomarte O sea Llegar a 82 trillones Va a tomarte tiempo No voy a decirte tiempo Para no asustarte Pero va a tomarte tiempo Y pues chicos Espero que este video Les haya gustado Si es así Por favor Déjenme su buen like Déjenme un comentario Para decirme Que otros videos Quisieran ver O en que ámbito Querían que yo hiciera Un tutorial Para ustedes Y pues me despido Bye